Bueno, estamos con otro de los nuestros, otro latinoamericano, Lester Oliveros. Lester, muchísimas gracias por atender a DirecTV y por supuesto toda Venezuela pendiente de ti. Sí, sí, bueno, gracias a Dios aquí. Este año ha sido mucha experiencia. Este fue mi primer año en que debuté con los Tigres de Detroit en julio. Después, un mes después, fui cambiado para este equipo y estoy aquí en Grandes Ligas. Un cambio positivo, ¿te imaginabas que las Grandes Ligas iban a ser así? No, no, bueno, yo no me esperaba este año, este año no me esperaba este cambio. Firmé con Detroit cuando tenía 17 años y tuve toda mi carrera con Detroit. Y bueno, sí, el cambio ha sido positivo. ¿Cómo es el futuro tuyo y el futuro de este equipo, que confía mucho en los jóvenes? Sí, sí, de este equipo muero que es mucho las granjas, mucho los novatos. Porque hay que tratar de hacer trabajo, por ejemplo, podemos ganar un puesto aquí. ¿Te fijabas en alguno de los ídolos, de tus ídolos? ¿Quién era tu ídolos de la niñez para pensar en estar en Grandes Ligas? Bueno, desde chiquito siempre el líder mío fue Andrés Galarraga. Siempre me gustó la manera en que jugó, la forma que era su persona y eso, muy humilde. Por último, un balance de cómo ha sido esta temporada para ti. ¿Era lo que te esperabas en las Grandes Ligas? Sí, sí, bueno, aquí uno va agarrando experiencia día a día, aprende cosas nuevas, escucha mucho el consejo de los peloteros que ya tienen experiencia. Los compañeros venezolanos con José siempre están en Europa, supongo. Sí, sí, bueno, siempre ando echando bromas y eso, dándome consejos, enseñándome las cosas de lo que trabaja con este equipo. Bueno, por último, un saludo a toda la gente que te ve, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, que siempre está pendiente de DirecTV y de los nuestros. Sí, sí, bueno, un saludo para todas las fanáticas allá en Venezuela, que bueno, espero verlos pronto por allá en la Liga de Invierno. Seguro que sí, bueno, ya lo escuchamos en este de Oliveros para DirecTV Sports y los nuestros en DirecTV.